bendiciones bienvenidos a la oración de las tres de la tarde hora del sacrificio de la tarde hora perfecta hora profética para llevar y elevar una oración una intercesión un clamor delante de la presencia de nuestro padre eterno amén les saluda la pastora neida jiménez desde venezuela un fuerte abrazo te invito para que te prepares en este momento ya que estás acá conectado te invito para que te coloques tu armadura espiritual y seas un soldado una soldada de este ejército de guerreros de guerreras que se preparan a las tres de la tarde a las tres de la madrugada para ir ante la presencia del señor e ir en combate que de antemano hay victoria aleluya yo declaro la victoria en esta hora aleluya bendito y alabado sea tu nombre señor llamamos tu presencia llamamos señor tu presencia en esta hora declaramos señor que el norte sur este oeste está blindado por el fuego de dios en esta hora levantamos cortinas de fuego alrededor de nuestras vidas alrededor de nuestras familias alrededor de nuestras casas alrededor de los trabajos de los negocios de las empresas alrededor de este ministerio señor que ha blindado ahora por el poder de la palabra señor por el fuego del espíritu de dios en esta hora blindamos también las finanzas blindamos los corazones que ya el señor ha decretado de antemano desde la eternidad que van a hacer donaciones que van a hacer ofrendas especiales esos días somos aquí en este ministerio bendito sea tu nombre señor aleluya aleluya hacemos un blindaje en esta hora hacemos un blindaje poderoso en esta hora un blindaje señor aún a nuestras familias que no están con nosotros sino que están en otras en otras naciones señor también las blindamos aleluya aleluya blindamos ahora nuestras pertenencias blindamos ahora señor nuestra mente declaramos que nuestra mente es la mente de cristo se conecta con el mundo superior donde está el trono del señor donde está el misterio donde está el secreto el señor en esta hora abre nuestra mente para decirnos les voy a dar los secretos más escondidos les voy a revelar cosas misteriosas les voy a revelar lo que otros no han visto aleluya gloria a ti señor gloria a ti señor jesús es mi luz y mi salvación de quien temeré de quien temeré jesús es mi escudo y mi fortaleza de quien me atemorizaré cuando me quisieron atar y mis carnes devorar mis enemigos cayeron con la fuerza de su majestad mi corazón no temerá y nada prevalecerá aunque se levante guerra mi señor los vencerá aleluya mi señor los vencerá el ya decretado victoria así como le dijo a david aleluya yo declaro en esta hora lo que dice el salmo 118 señor 118 señor declaro en esta hora la cobertura poderosa del señor declaro que estamos bajo el amparo bajo el abrigo del altísimo gracias señor en esta hora activamos el salmo 91 1 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente aleluya yo declaro lo que dice el salmo 118 y te invito para que lo leas conmigo agarra la palabra en esta hora que es la espada de doble filo que penetra hasta partir los huesos y ahí hasta los tuétano aleluya bendito sea tu nombre señor ya tienes la palabra guerrero guerrera ya tienes esa palabra salmo 118 acompáñame en esta hora profética acompáñame en esta hora de la tarde de la oración y declaramos en esta hora que nuestra oración sube como el incienso de la tarde como el sacrificio de la tarde aleluya declaramos en esta hora aleluya aleluya dice el salmo 118 a partir del versículo 1 en adelante dice den gracias al señor porque él es bueno porque su fiel amor es para siempre que diga israel su fiel amor es para siempre que digan los descendientes de arón su fiel amor es para siempre que digan los que respetan al señor su fiel amor es para siempre cuando estaba en dificultades llamé al señor y le pedí ayuda el señor me respondió y me puso en libertad el señor está conmigo y es por eso que no tengo miedo qué daño me puede hacer el ser humano el señor está conmigo él me ayuda así que venceré a mis enemigos es mejor refugiarse en el señor que confiar en la gente es mejor refugiarse en el señor que confiar en los poderosos todas las naciones todos los enemigos me rodearon pero en el nombre del señor las vencí me rodearon una y otra vez pero me defendí en el nombre del señor me rodearon como un enjambre de abejas pero se extinguieron como fuego entre espinos en el nombre del señor me defendí del ataque violentamente me daban empujones para que cayera pero el señor me ayudó el señor es mi fuerza y mi canto de victoria él es mi salvador se escuchan los cantos de victoria y alegría en los hogares de los justos aleluya escucha escucha esta palabra apropiate de esta palabra esto es más que una oración esto es más que una intercesión esto es más que un agradecimiento y esto es más que declarar que estamos en victoria aleluya la mano del señor ejerce poder el señor levanta su mano en señal de victoria la mano del señor ejerce el poder no moriré pues viviré para contar lo que ha hecho el señor el señor me reprendió con dureza sí me guió con dureza pero no me entregó a la muerte aleluya ábranse puertas justas y entrará aleluya aquellos que agradecen al señor ese somos tú y yo entraremos a agradecer al señor por esas puertas se entra la presencia del señor por ellas entran los que son justos tú y yo aleluya que me estás escuchando en esta hora señor te agradezco por responderme y porque fuiste es mi salvación dilo repite eso el señor ahora te dice que le agradezcas en este momento y digas te agradezco por responderme y porque fuiste es mi salvación la piedra que los constructores rechazaron se convirtió en la piedra principal esto es obra del señor y quedamos maravillados aleluya agradece ahí que estás de rodilla o estás en un rincón de tu casa o estás acostado o estás ahí sentado escuchando esta transmisión esta oración en esta tarde aleluya y dile al señor gracias gracias por esta palabra quizás no la habíamos entendido antes quizás no habíamos visto el secreto de esta palabra antes pero el señor te dice dame gracias de antemano porque ya te di la victoria dame gracias de antemano que aunque tus enemigos te rodeen que aunque tus enemigos te hagan la guerra que aunque tus enemigos agarren como que te rodean y sitian tu casa sitian tu vida aún así agradeceme porque yo te escucho de antemano así como escuché a mi hijo Yeshua en aquel momento cuando fue a resucitar a Lázaro y le dijo señor gracias porque yo sé que tú siempre me escuchas y luego soltó la palabra así es que tenemos que hacer de ahora en adelante señor gracias por haberme dado la victoria gracias señor por haber resucitado mi familia gracias señor por haber sanado señor a mi familia gracias señor por haberme dado paz gracias señor por haber avergonzado a nuestros enemigos gracias señor por haber derribado los altares de brujería gracias señor por haberme instruido en la verdad gracias señor porque fuiste en mi salvación gracias señor porque fuiste en mi libertador gracias señor porque pusiste estacas alrededor de nuestros enemigos y los clavaste, gracias Señor porque te llevaste en la muerte gracias Señor porque creíamos que ya estábamos muertos como perros pero tú Señor te levantaste y nos salvaste juntamente a nuestra familia así es que debemos orar de ahora en adelante, dando gracias primero, dando gracias primero y esa es la fe eso es activar la fe, eso es llamar la fe, eso es decir es como un granito de mostaza pero aleluya, es una mata que frondese rápido, es una mata que es frondosa, aleluya bendito y alabado sea tu nombre parecieran unas semillitas chiquiticas pero con eso se hacen muchas y tienen mucho potencial bendito sea tu nombre en esta hora Señor, aleluya te damos gracias Señor porque aunque nos rodearon una y otra vez Señor tú nos defendiste aleluya llamamos tu nombre y tú nos defendiste nos rodearon como un enjambre como de abejas pero tú los extinguiste Señor tú sacaste Señor a todos nuestros enemigos de alrededor nos empujaron sí Señor con violenta nos empujaron con violencia y nos empujaban a la depresión nos empujaban a la tristeza nos empujaban hacia el desánimo nos empujaban hacia la desesperanza nos empujaban hacia el miedo la ansiedad la presión la angustia el temor la falta de fe nos empujaban hacia allá como en un abismo nos decían y nos empujaban y decían no tienen esperanza están muertos los que venemos como perros nos empujaban Señor hacia el abismo y así nos decía el enemigo como le decía el gigante a David tú tú vienes contra mí tú pareces un perro tú cómo te atreves a venir contra mí y venían empujándonos con palabras de intimidación con palabras de terror y de tormento en nuestras mentes pero tú Señor te levantaste aleluya tú te levantaste y los extinguiste Señor los extinguiste como fuego entre espinos aleluya los extinguiste como fuego Señor como fuego entre espinos bendito y alabado sea tu nombre Señor yo te llamé y me defendí del ataque violentamente me seguían empujando violentamente me seguían empujando y me decían te voy a infiltrar más miedo mira a tu alrededor la escasez la pobreza la miseria te persigue la maldición te persigue y me empujaban cada día más ¿verdad que a ti también te han empujado así? ¿verdad que a ti también te han dicho? es que mira mira ahí viene el enemigo ahí vienen los gigantes ahí vienen los gigantes y te parecía como aquellos espías que enviaron a aquella ciudad para ver y cómo era la ciudad para tantear el terreno y ellos llegaron despavoridos destruidos ya ya como cansados de decir no, no, no esta gente nos van a comer somos como langostas son gigantes los intimidaron a tal punto de decir no podemos entrar allá no podemos entrar a esa ciudad nos ven como que nosotros fuéramos fuéramos como langostas como cucarachas y así te quiere ver el enemigo como que tú fueras cucarachas como que tú fueras inservible como que tú fueras nada delante de ellos ellos se hacen ver como que son muy grandes como que son gigantes pero tú no te debes ver así tú debes decir como dijo suécale no, nosotros vamos allá y será como pan comido será para nosotros como pan comido esos gigantes caerán esos gigantes caerán porque con nosotros va el poderoso en batalla porque con nosotros va el poderoso aleluya aleluya te empujaron cada vez te empujaron cada vez pero el señor te dice que yo te levanté él te dice yo te levanté yo los extingui sigue caminando yo te libré el camino aleluya aleluya bendito sea el señor por eso en esta hora declaramos el cántico de victoria el cántico de alegría podemos escuchar en nuestras casas aleluya por fe lo decimos podemos escuchar en nuestras casas la alegría la victoria aleluya así como celebró el pueblo de Israel aleluya cuando salió de Egipto aleluya aleluya y agarró agarró María esa esa pandereta juntamente con las otras mujeres y comenzaron a danzar aleluya ahí donde estás danza 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 te dice el señor danza en la danza hay liberación en la danza hay liberación en el mover de tus manos también hay liberación porque tú estás diciendo yo estoy subiendo mis manos al que todo lo puede yo estoy subiendo mis manos al altísimo yo estoy subiendo mis manos al soberano Dios todopoderoso el que tiene el poder el que tiene la orden en sus manos el que tiene el veredicto final el que tiene el anillo en sus manos y es el sello real lo que él sella nadie lo puede refutar aleluya mis manos quieren decir que es victoria mis manos alzadas quieren decir que es victoria levanta tus manos aleluya levanta tus manos levanta tus manos en esta hora recibe liberación recibe liberación en medio de esta oración recibe liberación aleluya si sientes ganas de vomitar si sientes ganas de escupir es el señor que te está liberando yo puedo sentir estómagos que están revueltos ahora yo puedo sentir ahora que sus bocas se llenan de saliva yo puedo sentir ahora que quieren bostezar yo quiero sentir ahora yo estoy sintiendo ahora que quieren que quieren toser yo estoy sintiendo ahora que sus oídos comienzan a sentir como que les quitan un tapón eso es liberación no te de miedo eso es liberación no te de miedo veo personas en esta hora que están llorando y dicen ¿por qué estoy llorando? ¿por qué estoy llorando? eso es que el señor te está liberando aleluya porque está extinguiendo a tus enemigos está extinguiendo a tus enemigos aleluya aleluya como dice la palabra aleluya me rodearon una y otra vez pero me defendí en el nombre del señor me rodearon me rodearon como un enjambre de abejas pero aleluya se extinguieron como fuego entre espino aleluya se extinguieron se extinguieron se extinguieron tus enemigos salieron desfavoridos los vinieron por un camino atacando devorando diciéndote tantas cosas para intimidarte para tratar de detener la obra del señor que ha puesto en ti pero tú le dijiste ¿sabes qué? ahí viene el fuego ahí viene el fuego y salieron un despavorido por siete caminos atados destruidos quemados aleluya yo declaro ahora que no hay muerte yo declaro ahora que no hay enfermedad yo declaro ahora que cualquier diagnóstico del médico no es el real el diagnóstico final es el que da el señor el que dijo ya lo sané por mis llagas fuiste sanado aleluya así dice el señor Yeshua de Nazaret Yeshua jamashia aleluya y el señor dice yo permití que Yeshua fuera a una cruz y se llevará todos tus pecados y todas tus dolencias todas tus enfermedades todos tus temores todas tus maldiciones toda la maldición recayó sobre Yeshua para yo poder tener acceso aleluya y poder decir por ese sacrificio una sola vez ya tú quedaste sano para efecto de Dios tú no tienes enfermedad para efecto de Dios tú estás bien para efecto de Dios tú estás todas las provisiones ya las tienes aleluya yo llamo del norte del sur el este el oeste llamo la sanidad integral la sanidad integral llamo la salvación integral en esta hora yo llamo del norte del sur este y oeste las bendiciones que nos tenían retenidas yo llamo del norte sur este y oeste las finanzas yo llamo del norte sur este y oeste los negocios las empresas todo lo que estaba encajonado todo lo que estaba en esas bóvedas que el enemigo había sellado santo mi alma te alaba todo lo que el enemigo había puesto con ese con esa rueda negra ahí porque era el que tenía la clave pero el señor dice ya va yo soy el que da la orden y si yo digo que se abran se abrió y si yo digo que hay que bendecir a estas personas que están aquí conectadas y a esta persona que yo la estoy utilizando para orar en esta hora de la tarde yo di la orden y tienes que bendecirla suelta suelta ahora las bendiciones suelta ahora las bendiciones para mis hijos y mis hijas en todas las naciones aleluya 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 bendito y alabado sea tu nombre señor el señor es mi fuerza dilo ahí el señor es mi fuerza y mi cántico de victoria él es mi salvador la mano del señor ejerce poder el señor levanta su mano en señal de victoria la mano del señor ejerce el poder no moriré sino que viviré para contar lo que ha hecho el señor en mí en mi familia en mi vida espiritual en mi vida ministerial en las finanzas en los negocios en las empresas en los viajes a diferentes naciones no moriré sino que viviré para ver las liberaciones en cada nación no moriré sino que viviré para adorar al rey de reyes de reyes y señor de señores dilo tú también ahí porque tú estás siendo partícipe en esta hora de esta oración no es casualidad que tú estés escuchando esto no es porque el señor quiere abrir tu boca quiere abrir tu boca para depositar allí estas palabras para depositar allí y activar el don que el señor te dio hace mucho tiempo ya aleluya falta que tú te lo creas aleluya aleluya no moriré sino que viviré para contar las maravillas del señor de lo que ha hecho en el autoestima de lo que ha hecho en mi familia de lo que ha hecho aún en la comunidad en lo que ha hecho en la fundación en lo que ha hecho en cada una de las de las partes y las actividades que nos realizamos cada día aleluya no moriré sino que viviré para ver aleluya para ver tu salvación señor para ver ese momento que tú nos llamas a la nueva ciudad a la nueva Jerusalén aleluya aleluya por eso en esta hora le agradecemos al señor por habernos respondido aleluya señor te agradezco por habernos respondido porque fuiste nuestra salvación aleluya aleluya este es el día en que el señor ha obrado alegrémonos y seamos felices en él aleluya aleluya señor te alabamos porque el señor en esta hora nos salvó y por eso te alabamos señor bendito bendito sea tu nombre bendito sea el señor que nos ilumina aleluya atemos el cordero para el sacrificio en esta hora dale un sacrificio al señor el sacrificio más grande es tu obediencia el sacrificio más grande es la obediencia pero dale también un sacrificio al señor de lo que entra en tus manos también dale al señor no te olvides de dar lo que tú tienes retenido para el señor el señor te ha bendecido con todo dale tú lo que el señor te ha dado aleluya alaben al señor porque él es bueno su fiel amor es para siempre bendito y alabado sea su nombre gracias señor gracias señor gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta oración de esta tarde le doy gracias al señor porque tú también eres participante eres soldado y soldada de este ejército aleluya acuérdate dale la campanita suscríbete a este canal para que puedas siempre tener cada notificación cada video cada intercesión que hagamos por acá por este canal amén bendiciones bendiciones hasta la próxima